Buenas a todos gente, acá Fede nuevo con el Assassin's Creed Rogue en otra sesión de juego Primero que nada, como ya pasó tiempo y creo que esto, no sé si pasa en tiempo de juego o en tiempo de espera Pero Paquit creería que pasa en tiempo de espera Creería que se completaron todas las batallas, ¿no vale? Sí, parece que sí, sí, vale, nice Bien, reparar todos los barcos, todos, total el oro nos sobra Misiones Vamos a empezar de arriba hacia abajo Ok ¿Qué? 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 Necesito hacer un barco más rápido, ok, aurore Poco éxito, poco éxito, poco éxito Acabo, porque los hombres de guerra son demasiado lento Por eso no me voy a dejar No, boludo Tienes menos probabilidad de éxito que el mono A ver Río de Janeiro ¿Esta es nueva? Me huele a nueva No recuerdo Río de Janeiro Aunque en teoría las nubes van apareciendo abajo Buenos Aires San Luis Ese es el hombre de guerra Asco que tenemos Bien, diré que esto se la banca Bueno ¿Qué onda? Con Penjade Otra era Cartagena Si me toco ¿Qué? Jodeme que no tenemos un barco para mandar What the fuck you, boludo Gottenburg, Estocolmo Esa es nueva Pero mandamos a todos nuestros fucking hombres de guerra Así que no tenemos suficiente carga Como para hacerla Oh shit Y calculo que esta tampoco la vamos a poder Oh sí Joder ¿Por qué esta la nueva? Cerdeña Vamos a poder hacer Estocolmo y con Penjade Hasta que no vuelvan los otros hombres de guerra Y los otros hombres de guerra se van a tardar Así que fuck it, boludo Estúpido error Mandamos a los hombres de guerra No lo tenemos que haber mandado Bien Vamos a continuar con la exploración de ¿Qué mierda era esto? San Anthony Ya habíamos terminado las otras Ah, ya habíamos terminado las otras Excepto esta Porque no quiero sacar ese fuerte Marimachi No me faltaría No me faltaría nada Y con San Anthony yo creo que ya estamos No, porque también podemos hacer esta Grossmore Pero bueno, ya estamos acá en el San Anthony Con mis Ulfert O Ulfert Ulfert, Ulfert Los dos son valias para mí Seguro que más de uno de ustedes Ya habrán estado preguntando ¿Qué Verga Es una Ulfert? Bueno Ya que estamos con tiempo Para explicar Pelotueza La Ulfert es una espada Vikinga Que No sé si tendrá La descripción esta O no la puedo llegar a leer bien Generalmente no la puedo llegar a leer bien O sea Tiene como el grabado Pero no tiene el nombre A ver si es una Ulbert O no es una Ulbert Yo creería que sí Hasta la pita de los susurradores Acá la concha de la madre O sea ¿Qué significa? Oh, shit Me agarre, puto Holy shit ¿Por qué? Yo no les quería pegar a ellos Bueno, es una espada vikinga Muy antigua Que se descubrió Que ¿Por qué era rara? Porque En ese momento Lo que Es esa espada vikinga Es muy rara En la construcción Porque básicamente Tenía muy poca impureza Y para tener tan poca impureza Tenía que Elevarse a cierta temperatura Y era muy difícil Hacerlo con una tecnología De ese entonces Por eso Por eso es muy famosa La Ulbert O Ulbert Que se hacía con Se hizo con acero de crisol El acero de crisol Es un acero que A ver si va a este pelotudo Hace algún montón de cosas Es que Me gusta hacer un poder de todo El acero de crisol Es un acero que Se hace Dentro de Digamos Como de una cubeta Jay, ¿por acá querés subir? Porque sos medio conchudo Se hace con Acer y toda la pija Y con carbón Se le mete muchísimo carbón Pero para Llegar al grado De sacarle Todas las impurezas Que tiene Había que elevarla A mucha temperatura Y antes No se No se podía O sea Es más La intentaron hacer Una réplica O sea Recién en la revolución industrial Hubo Con los fuelles Y toda la mierda Para poder Fabricar Una fucking espada En ese sentido Porque si no era Era bastante complicado Era una espada Bastante compleja En cuanto a La cantidad de calor Que hay que darle ¿Dónde mierda Está la cagada esa? Oh Fuck Ok ¿Cómo mierda Se supone que llegó ahí? Ok Eso suena like ¿Qué plan? Primero no creo Poder llegar a subir Por acá Porque siempre Pasa lo mismo Pero que lo hagamos A su manera No la nuestra Se intentó Reproducir una Ulber Y no se pudo O sea Un What? No Jolla Está lleno de cofre De prosperidad Acá Me gusta Me gusta Así de conchudo Es la Ulber Y así de buena onda Es También No es fácil De hacer No es fácil De reproducir Wow ¿Quién me disparó? Y guay ¡Bitch! Era re obvio Que había algo Acá Boludo Primero quiero Explorar ¿Qué querés reparar? ¿La mina? ¿Dónde está La iglesia Man Se marcaba Como si fuera Una iglesia Pero ahora Calculo que Oh Mirá Si no lo reparaba No podía acceder Al cofre Eso es nuevo Por eso monté Este spy Mirá Voy a quedar Primero Porque soy fanático De los vikingos Por eso sé Tanto sobre Esas pelotudes Segundo Porque me gusta Si de todas Maneras Matamos a todos De Cuando empezamos A hacer Combo de asesinato Ya está Se fueron todos A la concha De su madre Por acá No vas a crear Su hija No es cierto Eh J Vamos para allá Dale Libremos esta zona Boludo Así después Nos cagamos de la risa En la otra zona Dejémonos si no hay nada Por acá Ok Listo Vamos a hacerlo Del fuerte A ver Shave ¿Por dónde entramos? Por acá Parecía Que había una opción Pero Realmente No lo sé No ¿Cuál es full Shave? Wow 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 Go Yo Hello Madfucka Hello Madfucka Igual me solucionó una banda de que el traje vikingo no tuviera nada en especial, como los otros trajes. Oh, ¿really? Oh, ¿verdad? Oh, ¿verdad? ¡Shade! Oh, este fuerte fue bastante fácil. Pero siguieron descubriendo. Voy a matar a ese que me cae mal. Ah, no puedo. No puedo. ¿Tienes que reconozca que los franceses indígenas han estado luchando? Desde que Cressy... Que raro al lado. Casita esta. Y ahí se supone que están las... Oh, fuck, ¿really? Primero solo había una cajita de municiones. Problema número uno. Problema número dos. Demasiados guardias. No puedo. Olberto. ¡Vengan a pelear, macho! ¿La paloma dónde mierda está? A ver si captura a la paloma, no sé dónde mierda está la paloma ¿Y la paloma? Man, maté estos guardias para poder hacer la cosa de la paloma, ¿de dónde mierda está la paloma ahora? ¡Ah, fuck! ¿Dónde está la paloma? Aquí va a tener marcada Bien, ahora sí vamos a matar todo lo que se nos cruce Incluyendo a estos Porque no quiero tener No quiero tener inconvenientes con estos chupapija ¡Sí! La paloma todavía sigue No, se fue Ok Ok So So, lo que tenemos que hacer es Bueno, pero por lo menos puedo matar a estos A ese francotirador ¿Ya esos dos que están allá? Parece que esto no le afecta Bien Nice El problema es que la paloma está ahí Despacio F Me olvidé que lo que puedo hacer Es matar ahora a los guardias No va a estar blanco asesinato Oh, nice Está allá Pero Posiblemente haya Acá un par de chabones Así que No se la duda Es un fucking imbécil Clavale con una gulbert Oh, gulbert Faisa Ok Good for me Eh Lo lamento Pero a ese también se va a tener que morir Odio a los fucking francotiradores Oh my god Fucking Odio a ellos Que les tengo que hacer el counter Si no, no les puedo pegar Los detesto Bien Cabezar blanco asesinato Y matar a estupido Eso significa Cargar pistola al máximo Aquí me van a matar, man Quien de este es el pobre imbécil No quiero subir de esa manera Porque posiblemente lo necesite Para más tarde A vos te van a matar, culeada No quiero ir Bien No quiero ir No quiero ir Número Habían como tres juntos, boludo Altos pelotudos Todavía no lo veo Hola Bueno señores Vamos, vamos Ahora terminamos esta isla de mierda Vamos a hacer esta isla de mierda A la cual no nos podemos teletransportar Ah, y eso está fuera Es estúpido ir a esas islas ahora si no las puedo completar al 100% De todas maneras no tengo más nada que hacer O sea, me voy a completar esta isla al 100% Y las otras después de última las dejo No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Zúcríbete! ¡Next video! Cofre right off the bat Tengo miedo por el lobo Estaría por acá que hay un lobo Amuniciones, me gusta Piral indio Esperen, ¿con este piral indio nos juntamos todos los pirales indio? ¿J? ¡HOLY FUACK! Es raro porque parece que ya teníamos la atalaya hecha Pretty raro Estoy dando vuelta en círculo Ok Suena como un plan Oye, el del lobo está acá Está acá el lobo, ¿no? Oh Gracias, vista del águila Una lanza Ese es Zeus ¿Esa es Atena? ¿Ares? Encontrate todas las pinturas rupestres Nice Sombras Oh, shit Bitch Más respeto, culé Me interesa saber dónde está el otro tesoro del orto Tengo dos tesoros acá Ok ¿Vieron por qué siguen a marcar las cosas? Porque si no directamente no los veo ¿Por qué no los veo? Pero no es que esté ciego, o sea Ya sé que estaba en ese lado Ya sé que el otro estaba allá en el otro lado Pero Si no, no los veía Man, completamos todas las pinturas rupestres I like it I fucking like Y acá está el fucking pirarindio Que nos va a costar un huele a meter al otro ¿Dónde está el lobo que maté? A ver, se va a coger, boludo Y este me parece que es el último pirarindio también Oh, shit Porque siento que hay un lobo No, 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 para Me gusta moverlo de la otra manera Mmm, puede llegar a servir No, definitivamente no ¿Qué más tenés para ofrecer? Y bueno Si hay una sola línea Claro, necesito O sea, como un triante Y pues, ya ¡Hay otro fucking lobo! Dale, boludo Estoy seguro de que este es nuestro último totem indio Creo Manso progreso Ahí está Lo voy a dejar marcado Está en River Valley Recuerden si está en River Valley En la parte Bueno, creo que le voy a sacar una foto, boludo Digan todo lo que quieran I don't give a fuck Le voy a sacar una foto Perdón ¿Dónde mierda está la cámara en este celular del orto? Si no, tu mamá se va a acordar ¿Dónde mierda está esto? No significa que Tenemos todos los totems ¡Oh my god! ¡Yay! Vamos a celebrar matando a un lodo Por puto Eso fue pretty estupido ¿Qué onda con eso? Esto le da da miedo Vamos a ir, Jay Con esto completamos la isla Creo Eso da miedo, güey Mirá que es más lobo, boludo Que me corta la shot Ok El problema es que todavía no encontramos al logo Al super logo ¿No? ¿O sí? ¡Fucking shit, boludo! Tenemos todas las pinturas Tenemos todos los totems Soy pajero Pero no quiero subir a mi barco Escalando Llevame, culé Ok Alright Alright, alright, alright Bueno Entonces lo que tendríamos que hacer es ¿Yo iría a buscar la armadura india? Fuck Let's go Primero Datos de Astergo Base de Ateronimus Las cartas de guerra La verdad que no sé cuántas son Pero no creo que tenga todas Lo que sí tengo son todas las Las leyendas En los primeros días Esto después lo vamos a ver todos Tengo todas las fucking pisturas rupestras Ah, pará, pará Me quedan las salomas No sé si las tengo todas Naufragio del zafire Alto progreso Muchachos Alto progreso Estamos en la secuencia 5 No me acuerdo cuántos miran En total Creo que no eran muchas Nos habíamos fijado la otra vez Creo que eran 7 7 7, 8 Pero dentro de todo No es un Assassin's Creed largo Solo que hay Muchas cosas para hacer Para hacerlo al 100% Que es distinto O sea O sea, si yo lo hiciera En modo historia Normal Creo que Le calculo quizá una 20 horas No, 20 horas es mucho 10 horas Así, sin divagar 5 horas, 10 horas Estaba acá Nice Quedó marcado Mirarán una espada también A ser la armadura O sea Algo tiene que tener Alguna de las armaduras Ya sea La super armadura Tremplaria O Oh, fuck Todo el trabajo, man Malditos indios Hola indios Yo soy su amigo ¿Se acuerdan? Yo los ayudé Y me dijeron De que iban a estar En deuda conmigo No sé buena onda Estas casas raras Boludo Este tipo de jungla Sigue re Hace sin clic 4 Acá donde la La madre La cacique Una vez que fuera Interactuar Vamos a meter los totems Acá tengo un totem Acá tengo otro totem Me quito los totems Pero pusiste Si más ni menos Jake Eh, se te ve bien Boludo Vamos a irnos de acá Porque hubo un tormentón Pará ¿Hay algo más Acá? A ver Más de la armadura Of course Hmm Te ve bien, boludo ¿Qué crees que te diga? Te ve bien O sea No tiene la facha De la otra Pero Como me entendés No, Jake ¿Y por qué se puso A llover de repente? Ahora controlamos El trueno Culiado Hay un lugar Donde no estoy tronando Tiene facha Para hacer una armadura India Vamos a ver Vamos a ver De qué se trata La armadura Esta Mejor Allá ¿Qué tengo puesto ahora Es No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Armadura india Se desbloquea Al completar Todos los pilares indios Está elaborada Armadura inspirada En los diseños De los indios Norteamericanos Nada más Nada más Nada más Por lo menos Tenemos las Bulbers Todavía Qué asco Boludo Qué recompensas Va Sofía Qué sé yo Me acuerdo que las botas Te vaban Qué sé yo Super armadura Buena onda Boludo Que Que no te la podía Que Que hacía inmune A las balas Así que Te bloqueabas Todos los tiros No sé Estabas zarpada Y esto te dan Esta verga Curiada Voy a hacerlo Más Esto templario Nuevo No sé 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 No sé